desde un principio que salió dije yo me voy a vacunar a mí me gusta la calle las amistades hablar reírme gozar bailar yo me siento bien yo no le tengo miedo ni nada siento bien gracias al gobierno de la gente por haberme tenido en cuenta para la vacunación